Sí, correcto. En este momento de esta mañana estamos acatando una resolución judicial del Juzgado Agrario Ambiental y la Fiscalía Adjunta Ambiental, en el cual nos solicitan colaboración para proceder con el desalojo acá en lo que es Pavas. ¿Se da un acompañamiento a las personas en este proceso para que salgan de la propiedad? Sí, correcto. Hay un acompañamiento, un apercibimiento indicando la situación y la orden judicial, por lo cual tienen que abandonar. Hay varias instituciones aquí trabajando. En este momento se encuentra lo que es el PANI, SENASA, Fiscalía, está la Fiscal, Fuerza Pública, Policía Municipal, Personeros de la Municipalidad, Fuerza de Luz, Acuptos Alcantarillados, prácticamente son varias instituciones. Sí, efectivamente ese ha sido el sentido. Realmente este operativo ha velado por todas las condiciones para que pudiera desarrollarse sin violencia. Hemos sido prudentes las instituciones en extender el plazo lo más posible para facilitar que las familias lograran salir por su cuenta propia. El día de hoy, cuando llegamos al sitio, ya el 72% del precario se había salido. Eso se materializa en aproximadamente 171 familias que de manera voluntaria salieron en los últimos días y que hoy ya están asentados en otras ubicaciones. También procuramos que Limas tuviera todos los censos de las familias para que valorara cuáles eran las condiciones de ayuda de aquellas familias que necesitaban. Y desde hace varios días, todavía el día de hoy, en pleno desarrollo, hemos puesto a disposición de los vecinos una flotilla de camiones y los trabajadores necesarios para que le ayuden a las familias en el transporte de sus censeres hasta los sitios a donde se dirijan. Eso forma parte de la actividad policial. ¿Está con la ciudad de policial? ¿Sabes? ¿Bien? ¿Bien? ¿Ya? 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 ¡Ya? No, 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 yo no. ¿Yo voy a poder estar aquí en este episodio realmente? ¿Y? ¿En? ¿M? ¿En? ¿El? ¿De? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!